Con la venia de la presidencia, compañeras y compañeros legisladores, buenas tardes. En política, la buena voluntad de hoy no garantiza la buena voluntad de mañana. Hannah Arendt, vengo ante ustedes a nombre del Grupo Parlamentario del PRD y ante el Pleno de esta Cámara de Diputados a presentar un punto de acuerdo que contribuya a la armonización, la pluralización y a un nuevo consenso del Parlamento Mexicano y que este poder se constituya en un eslabón central de voluntad y del diálogo entre las diversas fuerzas políticas representadas en el Congreso. En otros momentos se han debatido y confrontado posturas antagónicas del desafiante problema que tenemos en el país, la inseguridad pública. Estos debates ácidos, conflictivos en algunos momentos y ríspidos en otros sólo contribuyeron a la polarización del país. En esta tribuna se han connotado las cifras, las estadísticas y los números que reflejan la radiografía criminal en el país y en los estados de la República, pero hoy deseo apelar a la razón. Provengo de uno de los distritos electorales más sui generis, complejo por su composición geográfica y diverso por su constitución cultural y social. En este distrito hay elemento que los une y los iguala el fenómeno de la inseguridad. Desde hace meses inició un proceso de éxodo y migración de la población de varios municipios como Aguililla, Cualcomán y Tepalcatepec. Muchos de los pobladores optaron por abandonar sus viviendas y dejar de lado su patrimonio y bienestar de las familias con el único propósito de salvar sus vidas. Mientras esto sucede, nosotros decidiremos y debatiremos en la comunidad de nuestras curules y desde el confort de nuestros privilegios. Diría que esto ha sido un proceso dramático y lastimoso. También reconozco que los esfuerzos institucionales serán insuficientes en la medida que nos coloquemos en trincheras ideologizadas y matizadas por la permanente disputa de la razón. Por ello, diputadas y diputados, apelo a su pensamiento lógico y al sentido común y la voluntad política para que este poder legislativo se constituya en un factor que contribuya a la paz en nuestro país. Pero de ello, además, seamos un poder actuante que coayuve junto con la sociedad civil. Por tal motivo, presentamos a ustedes la conformación o la creación de la Comisión Especial para la Pacificación de México, que tiene con uno de sus objetivos y propósitos construir un poder dialogante, sensible y solidario con las víctimas de la violencia. Aprecio su tiempo y su paciencia, los exhorto a que asumamos el desafío que nos impone en nuestro tiempo, donde la paz es la gran deuda pendiente. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señora Presidenta. Gracias. 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 Gracias.